Crisis Quieren tener lo que es mío Tengo al demonio todo el día subido Por eso tengo que cuidar quien confío Tengo mis ganas siempre han encendido Me apuñalaron y no estoy dolido Sé que han atado cuando está jodido Por eso brindo, por los míos Parece que estoy bendecido Fumo en la cabina que te contamina Manchándolo todo de serotonina Llené la vitrina, fumo vitamina Si llego se estira la unidad canina A mi medicina, mami como tú ninguna me anima Esto es serie de anime se me puso china No sube la nota y se fuma la china Vamos al espacio sideral Venga duplícola, saca las mitas Y luego divídela Tus sellos quieren mi rúbrica Quieren esta vaina que es única Venga dale pues que pongan millones Aquí se hace dinero con cojones Todos los míos equipando los drones Están hablando pero no les entiendo Pupupupupupupu, uh, uh todos me dicen el blues, uh, estamos breaking their rules Los virados fuera de mi camino subí unos peldaños el piquete tan fino ¿en verdad te escuchas y suena repetitivo? No puedes joder conmigo Todos me deben pero es que no pueden yo solo juego en mi carta como yo y yo Estoy quemando otro bate con mi baby Búscame si no estoy en el estudio Tan mordido no saben como es suyo Mantente seco cuando está el diluvio Deja en lo mío y ponte pa' lo tuyo La gran diferencia que hay entre sí Fue en la cabina que te contamina Manchándolo todo de serotonina Y en él la vitrina, fumo vitamina Si llego se estira la unidad canina Da mi medicina Mami como tú ninguna me anima Esto serie de anime se me puso china No sube la nota y se fuma la china Vámosle, papi, llena Como yo creo Yo tengo el estilo más fucking cabrón Yo no soy de nadie, yo siempre fui solo Así que no te la cuelgues y corono Todos los días llamas a hacer fono Pero papi no le llegan al tono Pero solo tiene un citito a mi trono Es más hijoputa, yo no sé ni cómo Hago perder temas en las calles, se pegan Con mis hermanos buscando maneras Saca la suma y bien lejos de la escena Llegar y sacar su talento pa' afuera Wow, 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 wow Pa' tú lo sabes, yo estoy en mi sombra Los lados me ven y te dicen wow Pero ninguno como yo, fuck, fuck, fuck Yo estoy cansado, esto es mentira, yeah Más no date cuenta, tú codias tu vida, wow Y en el musillo busco una salida, yeah, yeah No estoy luchando, batalla perdida Fumo en la cabina que te contamina Manchándolo todo de serotonina Y en el avistrino, fumo vitamina Si llego se tira la unidad canina A mi medicina, a mi como tú ninguna me anima Dos series de anime se me puso china No sube la nota y se fuma la china Fumo en la cabina que te contamina Manchándolo todo de serotonina Y en el avistrino, fumo vitamina Si llego se tira la unidad canina A mi medicina, a mi como tú ninguna me anima Dos series de anime se me puso china No sube la nota y se fuma la china Vamo' al espacio sideral